Sí, pasaba hace unos días cuando hacíamos el primer ensayo, la primera simulación de escrutinio provisorio. Acá lo que hacemos es recibir los 8.200 telegramas que son confeccionados por las 24.000 autoridades de mesa que tiene la provincia a lo largo de todo el territorio. Cuando recibimos los telegramas, los operadores de carga controlan la integridad del telegrama, que el telegrama esté bien confeccionado, que no tenga errores. Si algún telegrama tiene algún tipo de error, el Tribunal Electoral es quien nos da una mano para poder, digamos, solucionarlos. Y una vez que está chequeada la integridad del telegrama, se carga dentro de un sistema de ingresos de votos que permite eso empezar a procesar los resultados y publicarse luego en la página web. Es un proyecto en el cual trabajan aproximadamente unas 600 personas de toda la administración pública. Para que ustedes se den una idea, digamos, los softwares son realizados por profesionales que hace años que trabajan en el Estado, que tienen más de 20 años de antigua en el Estado y que además aproximadamente están trabajando casi 150 personas en el desarrollo del software. Es decir, son sistemas que hace tiempo que están impuestos y que la verdad es un trabajo profesional de toda la administración pública que participa no solamente de este organismo, sino que además cuando son los procesos electorales, como son procesos muy complejos, lo que se hace es reclutar gente del Estado de diferentes jurisdicciones. Recién hablábamos que en general cuando son los días de elecciones estamos un poco ansiosos con los resultados o cómo va la misma. ¿Se garantiza de esta manera que sea más rápido con este tipo de sistema? Mirá, nosotros creemos que aproximadamente alrededor de la medianoche vamos a tener los primeros resultados con tendencia firme. Nosotros tenemos este centro de ingresos de telegramas que recibe todo lo que es Rosario y Sur de la provincia. Tenemos el centro de ingresos de telegramas de Santa Fe con la misma dotación de personas y equipamiento para que puedan hacerlo y que recibe la parte centro y norte de la provincia. Y la verdad es que siempre los indicadores que tenemos en cuanto a los tiempos, a las estampas de tiempos en las cuales hemos resuelto los provisorios, son buenos resultados. Así que la verdad es que estamos pensando aproximadamente que va a transcurrir como cualquier elección nominal. Ignacio, ya vamos en algunos minutos a tener la respuesta política por parte del Ministro Silberstein ante esta conferencia de prensa que se realizó ayer. Pero con respecto a la transparencia de este sistema, ¿qué nos podés decir? Yo creo que lo primero que hay que rescatar es que son procesos y son sistemas, por ejemplo como este, que participan, como yo te decía, 600 personas de la administración pública, en el diseño, en el desarrollo, en el maquetado del software participan aproximadamente 150, 200 personas. Digo, hay que rescatar siempre el trabajo que hacen los profesionales de la administración pública que participan en estos organismos desde hace tiempo. No obstante eso, creo que también hay que rescatar el hecho de que nosotros disponibilizamos de cada mesa que nos llega el telegrama, que es el documento que le llega al centro de cómpus para poder hacer el escrutinio provisorio, que además es un escrutinio que no tiene ninguna validez legal para poder proclamar un candidato. Es decir, para eso está el escrutinio definitivo y se hace con todos los partidos políticos dentro del tribunal electoral. Es decir, nosotros cuando disponemos un documento, que es el documento respaldatorio, que viene firmado por tres autoridades de mesa, por todos los fiscales intervinientes, estamos entendiendo que estamos disponibilizando el documento base y respaldatorio para que cualquiera que quiera acceder a la página web lo pueda descargar, pueda computar los mismos resultados que nosotros hacemos acá adentro. Como profesional, ¿no? De esto, ¿qué notas o qué sentís cuando se trata de poner sobre la mesa alguna declaración dudando sobre esto? Sí, son declaraciones raras, infundadas, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, todos los requerimientos que el tribunal nos hace los respondemos y en tiempo y en forma. Vamos a ir más lejos desde el requerimiento de ayer, que nos llega aproximadamente sobre el mediodía, se ha respondido a última hora con todo lo que se pidió, con el código fuente, con los hash, para que puedan estar, digamos, tranquilos de que esto se está realizando con la mayor transparencia posible, pero además también cumplimentando los plazos legales que de alguna forma la ley nos enmarca, ¿no? Así que, digamos, creemos que tiene que ver con una cuestión totalmente infundada. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Gracias.